¡Suscríbete al canal! El abrir un negocio, el alcanzar quizás el perder par de libras, el punto es todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal, nuestros objetivos, nuestras metas, esto es lo que aquí compartimos los jueves, cómo podemos nosotros superarnos para realizar, ya que todos queremos conseguir algo, sea encontrar el propósito, comprar una casa, esto tiene que ver con los jueves aquí, en esta plataforma, en esta misión. Y el tema de hoy lo hemos titulado, ¿cómo mantener la motivación? El hecho es de que todos queremos algo de la vida, ¿verdad? Pero muchas veces perdemos la motivación, perdemos las ganas, se nos van las esperanzas, la energía de continuar el camino, porque pensamos de que vamos a fracasar. Primero yo vuelvo a repetirle lo que les he dicho en cantidad de ocasiones, de que el fracaso es algo que muchas personas tienen un concepto falso de eso, o sea, de lo que es. El fracaso es cuando tú te das por vencida por completo, en lo que es tu meta. El caerte, por ejemplo, el que tú estés trabajando en una meta, el que tú estés trabajando en un objetivo, y de momento se presenta un contratiempo, o se presente, qué sé yo, una puerta cerrada, no significa de que tú has fracasado. Cuando tú te das por vencida por completo y dices, ya yo no voy a intentar más esto, eso entonces ya es un fracaso final en relación a esa meta, porque ya tú no vas a trabajar más hacia ella y te diste por vencida. En verdad el fracasar es el darte por vencida. No es que se te presente en contratiempos, es que tú no decidas encontrar el camino. Cada vez que tú encuentras una puerta cerrada, simplemente sigue moviéndote, sigue caminando hasta que tú encuentres la que está abierta, porque es la única manera de alcanzar las metas, de alcanzar los sueños, de realizar lo que tú por tiempo has dicho que quieres para ti. La motivación es parte de esto, pero hay pasos que debemos seguir para mantenerla. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. Somos seres humanos, sobre todo seres emocionales, y van a haber días donde las ganas no van a faltar, donde vamos a decir, no sé si quiero seguir, no sé si quiero seguir luchando, no sé si quiero seguir peleando para conseguir lo que quiero, no sé si debo ponerle empeño, pero el punto es de que si tú verdaderamente dices que quieres lo que tú dices querer, entonces no puedes permitir de que ese pensamiento se vuelva una realidad y tienes que tomar pasos para contrarrestar esa idea de darte por vencida o de dar a perder la batalla. No, hay pasos, hay acciones que puedes tomar, hay direcciones, hay guías que puedes seguir para que tú puedas dar un paso más hacia esa meta, hacia ese objetivo. No le permita a nadie que te quite tu sueño, no le permite a nadie que te trate de decir que lo que tú estás tratando de realizar no es posible, que lo que tú estás tratando de hacer no lo debes hacer, es tu sueño, es tu objetivo, es tu propósito, es tu meta, así que a todo el mundo que vaya en contra, pues tú lo manda para otro lado, pero te enfoca directamente en lo que tú quieres hacer y si pierdes la motivación, entonces sigue los consejos que te voy a dar en el día de hoy. El primero de ellos es mantener una actitud positiva. Ahora, la actitud es una de las cosas más importantes cuando se trata de tú realizar una meta o de mantener la motivación. El mantener una actitud positiva es un factor extremadamente importante en lo que es la motivación personal porque una mente inundada de pensamiento negativo tiende a disminuir la velocidad del éxito, del logro, de todo lo que son tus objetivos. O sea, de que si tú llenas tu mente de que yo no puedo, o esto se va a ser difícil, o esto no es posible, o fulano me dijo, fulana me dijo que esto no se puede, olvídate que ya tú mismo estabas levantando muros que te van a limitar y que te van a en realidad aguantarte o hacer el trabajo mucho más difícil. Una de las cosas, y efectivamente estuve hablando esto con una persona en el día de ayer, es de que cuando nosotros pensamos en las cosas que queremos y de repente comenzamos a manifestar lo contrario, nuestra mente, como no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, esto no puedo, esto es lo que vamos a manifestar. El pensamiento tiene poder, la mente tiene poder, y lo que tú manifiestas en tu mente es lo que se va a volver realidad. Y esto es metafísico, esto es científico, esto es espiritual, como tú lo quieras llamar, pero la mente es una computadora, es un centro de poder, y lo que tú pienses de ti es lo que vas a manifestar. Entonces, elimina de tu mente los pensamientos negativos, porque el primer paso para mantenerte motivado es una actitud positiva. Y yo te voy a ayudar también, por medio de los consejos que te voy a dar, a mantener esa mente, para que cuando se presenten los contratiempos que son parte del universo, cuando se presente el caos y el choque, tú puedas continuar aún motivado y motivada, aunque el mundo quiera que tú hagas o sientas lo contrario. Hay un dicho que nos relata que la vida es 10% de lo que nos sucede, y es un 90% el cómo nosotros reaccionamos a los que nos sucede. Por eso el estado mental es tan importante. O sea, de que nuestra reacción a la vida, nuestra reacción a las situaciones, nuestra reacción en todo lo que se pueda presentar, es embeldar el 90% de nuestra existencia o de la realización de nuestras metas. La vida es eso. Entonces, trata de que tu reacción, que es el 90%, de ahora en adelante, sea una reacción correcta y positiva. Trata de mantener tu paz, no dejes que te saquen de esa paz, ni de esa serenidad, ni de la línea de realización. Nosotros no tenemos control de las cosas que puedan sucedernos, pero sí tenemos control de cómo nosotros vamos a accionar a ellas. Reconociendo que somos responsables de nuestra reacción y nuestra actitud, podemos cambiarla y transformarla según los cambios surgen en nuestro alrededor. Pero tenemos que reconocer al mismo tiempo que no será fácil, pero como bien les he dicho anteriormente, lo que es difícil vale la pena, ¿verdad? Si algo se muestra fácil, quizás no vale la pena tanto. Lo que es difícil vale la pena, porque es lo que es duradero, es lo que tú le vas a poner empeño, es lo que le vas a echar pasión, ganas, como dicen. Y el punto es, reaccionas correctamente. Entonces, pausa por un breve momento. Yo quiero que en vez de tú escuchar este tema como una enseñanza generalizada, pausa un momento. Vamos a reflexionar ahora en relación a tu vida. ¿Cuántas veces quizás tú has tenido una oportunidad en mano y se ha presentado la oportunidad y por tu reacción a esta oportunidad quizás no se dio o quizás no surgió como tú querías que surgiera, ¿verdad? ¿Cuántas veces sucedió esto? Piensa ahora mismo, reflexiona en tu vida y no culpes a otra persona, no culpes a ninguna situación, sino enfócate en tu reacción. ¿Cómo tu reacción ante las situaciones que han pasado en tu vida personal han afectado el éxito o la realización de tus metas? Este momento de reflexión en el cual todos estamos ahora pasando o tomando tiempo para reflexionar es crucial porque cuando nosotros aprendemos a mirar hacia adentro y a reconocer de que somos, en realidad nosotros, lo que somos responsables de qué tanto se nos dé lo que queremos y asumimos esa responsabilidad, entonces es más fácil que nuestras metas y nuestros sueños se den. Quizás por fulana que no se te dio lo que tú querías, quizás fue por tu reacción ante una situación y la reacción, para dar un ejemplo, puede ser que simplemente te diste por vencida y dijiste, ay, yo no voy a tratar más, yo voy a tirar la toalla, yo no voy a seguir en esto. Quizás esa fue tu reacción y por eso pues no se te dio o quizás tu reacción fue que permitiste que la ira tomara control de ti en una situación en particular, levantaste tu ira, echaste ahí un par de malas palabras y te largaste del trabajo, ¿verdad? Te diste por vencidas. Quizás terminaste una relación o quemaste un puente, como dicen. El punto es de que nuestra reacción es lo que tenemos nosotros control sobre. O sea, la reacción que nosotros tenemos es lo que está bajo nuestro control. Entonces, si la vida es 90% reacción y 10% lo que nos sucede, de ahora en adelante te vas a mantener motivado, sabiendo de que si tú controlas tu reacción, entonces controlas qué tanto éxito vas a tener en tu camino. Cambias tu forma de reaccionar y verás, y ponlo a prueba, nada de lo que digo aquí son ideas de inventos, sino cosas que se han comprobado que funcionan y que en verdad muchas personas comparten estas ideas. Controla tu reacción y verás qué tan lejos llegará. Primero tienes que aprender a rodearte de personas y cosas positivas. Yo le dije al principio que le iba a dar ciertas guías para mantener la motivación y la mente positiva, y esto es rodearnos de personas y cosas que sean positivas. Personas y cosas que sean constructivas y no destructivas. Cosas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que nos mantengan alineados, Por ejemplo, en el desarrollo personal y en la metafísica también, hay una herramienta que se llama un vision board, un vision board, que viene siendo como un boletín de visión. Creo que así es que se traduce. Y esta es una plataforma, yo diría, para cada uno de ustedes poner sus metas, mantenerse enfocado en ellas y siempre recordarlas. Quizás la traducción correcta, porque según les iba hablando, fui ahí a Google a traducir vision board para que tuviera exacto. Y diría de que es tablero de la visión, un tablero, un boletín, donde tú vas a poner aquí todas las cosas que tú quieres realizar. Si es comprar una casa, tú cortas de una revista una casa que sea de tu agrado, que te guste y que quizás sea una casa ideal, como la que tú quieres vivir. Entonces la pones ahí en el tablero. Si es perder libras, pon ahí una imagen de una persona que tenga un cuerpo como el que tú quieres tener. ¿Por qué le doy esta simple sugerencia? Porque, aunque no es simple, es muy poderosa. Porque es parte de mantenernos motivados y enfocados en la meta que queremos realizar. Tener siempre a nuestra vista lo que es la meta, a nuestra vista lo que es que queremos realizar. Porque a veces cuando se nos presentan contratiempos en la vida, es muy fácil perder el enfoque y decir, no, no, no puedo enfocarme en mi meta. O que se nos olvide la meta porque estamos preocupados por la renta o por una enfermedad de alguien o por un problema que tuvimos o por el amor o por una, lo que sea, por falta de dinero. Pero esta plataforma, este tablero de visión, este boletín de visión te va a permitir a ti siempre tener la vista en lo que es que tú quieres realizar, en lo que es que vas a perder si te desenfoca. Tienes más que perder que ganar cuando echas a perder tus sueños. Entonces rodéate de cosas que sean positivas. Rodéate también de personas que sean positivas. La gente que siempre te llena la cabeza de negatividad, que hay muchos pesimistas en este mundo. Quizás tú conozcas más pesimistas que personas optimistas. Llénate de personas que sean positivas, que te digan, todo es posible. Que te digan, sí, vamos a tirar, vamos a ponerle esfuerzo. Uno nunca sabe. ¿Verdad? Que te motiven. Quizás personas que han realizado cosas que ya tú estás tratando de, que tú estás actualmente tratando de realizar. ¿Por qué? Porque el ambiente en el cual nosotros estemos nos afecta a todo nivel emocionalmente, nos inspira o nos desespera. En verdad son cosas que tenemos que tener claro. Así que rodéate de cosas que sean constructivas, que sean productivas, y crea este ambiente positivo. Para que tú veas lo fácil que se te va a hacer en ese tipo de ambiente, mantener la motivación y una mente positiva. En fin, podemos también practicar afirmaciones que nos ayuden a tomar control de nuestro estado mental. Nuestro estado mental, una de las cosas también que conversé con esta persona en el día de ayer, es de que muchas veces, y esto lo tomé de una meditación que hice, y esto es de que muchas veces nuestra mente crea problemas que no existen. El cerebro es tan fuerte, de que a veces crea problemas que en verdad es en la mente nada más que existen, y estos problemas terminan teniendo un impacto físico en nosotros, porque nos estresan, nos da depresión, nos mortifica, nos quita la paz, pero quizás es un problema que no existe, que es simplemente un figmento de nuestra imaginación, una preocupación de algo que nos estamos imaginando. Entonces, la mente, como es muy creadora de este tipo de situación, lo que tú tienes que hacer es tomar control de ella. Practicar afirmaciones como, mi mente es mía, yo la controlo. Mi mente es mía, yo la controlo. Mi mente es mía, yo la controlo. Entonces, para algunas personas dirían, ok, Rubén, pero el repetir eso, y eso tiene función, eso tiene poder, eso tiene, es efectivo. Pero, le digo por qué es efectivo. Es efectivo porque la mente es una computadora, y todo lo que tú te repites, naturalmente se vuelve parte de ti, de tu personalidad, de tu proceso cognitivo, de tu proceso mental, de tu pensamiento. Y el repetirnos cosas nos permite siempre mantenernos bajo control. Es dándote, como dicen, el poder de que tu mente está bajo tu control. Otra afirmación general es, puedo tomar posesión de mi mente, puedo tomar posesión de mi mente, y eso es dándote a ti la seguridad, estoy en control. Otra puede ser, puedo dirigir y controlar mis emociones, estado de ánimo y sentimientos. Y eso te permite a ti realizar de que todo está en tu control. El ejercicio que yo le di, creo que la semana pasada, o la semana antepasada sobre el ego, es algo que también pueden hacer. El ego, muchas veces, es también responsable de que la motivación se pierda, porque nosotros queremos las cosas a nuestra manera, o el ego, quiere todo a su manera. El ego es agresivo, el ego es egoísta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar control de ese ego y decir, yo reconozco tu intención, yo reconozco lo que me estás diciendo, pero yo elijo la paz, o yo elijo tal camino. Y aunque quizás parezca un poco, entre comillas, loco, esa práctica funciona. Porque tú estás llevando tu conciencia a lo que estás pensando, a lo que estás haciendo, a lo que está surgiendo en tu mente en ese momento, y estás diciendo, no, ok, yo acepto que esto fue lo que me llegó a la mente, yo acepto que esto fue lo que mi ego desarrolló, pero yo no voy a hacer esto, yo voy a elegir la paz. Y es como tapándole la boca a tu ego, simbólicamente hablando, y enfocándote en cosas que sean positivas. Es tomando control de tus emociones, de tus pensamientos, de tus ánimos y tus sentimientos. Y la verdad es que va a ser difícil, va a ser extremadamente difícil, va a ser una tarea casi agotadora, pero el punto es de que debes hacerla para que puedas superarte, para que puedas alcanzar tu meta, tu objetivo y tu sueño. Puedes repetir una afirmación como, tengo una actitud mental positiva, tengo una actitud mental positiva, tengo una actitud mental positiva, para que esto no se te pierda y se te mantenga siempre esa actitud en ti. Maneras adicionales también de mantener la mente positiva, para tu mantenerte motivado, es el concentrarte en aquellas cosas que quieres y olvidar las cosas que quieres evitar. Por ejemplo, esto es muy popular también en la metafísica, que es, piensa en lo que quieres, no en lo que no quieres. O sea, es la idea de mantenernos siempre enfocado en el objetivo, no en las negatividades que pueden surgir. ¿Por qué? Porque aunque aceptemos de que vivimos en un mundo caótico, no tenemos necesariamente de que siempre vivir con ese concepto en nuestra mente, porque no va a quitar como, puede ser que nos llene de preocupación. Entonces, enfócate en las cosas que quieres realizar, no en lo contrario, para que tú puedas tener tu realización, tus metas, tus objetivos, y para que veas el progreso. Nadie te dice que no lo vas a realizar, nadie te dice que no lo vas a conseguir. Si te lo dicen, pues es tiempo de cortar ese enlace y enfocarte en gente que te sirvan de apoyo. Nunca se me olvida esta persona que una vez llamó aquí al programa, creo que hace como cuatro años o tres años atrás, y siempre me acuerdo de esta persona, que si no me equivoco era en Ohio, que vivía, y esta persona regresó a la escuela o volvió a la escuela, creo que tenía como 40 o algo así en edad, o casi 50 años de edad, y se apuntó en la escuela a esta temporada para terminar sus estudios. Y todo el mundo le hacía sentir a esta persona como que no, o simplemente esta persona no creía de que era posible, pero volvió y consiguió sus estudios. Y el punto es de que todo es posible, nunca es tarde. Una de las cosas que a mí más me agobia es cuando la gente me dice, ay, no, pero que ya esta edad, o ay, no, pero que yo no tengo tiempo, o ay, no, pero que los niños. Vivimos en una etapa y en un tiempo donde el internet, la red, está al alcance de todo lo que nosotros queremos. Tanto el trabajo, puedes trabajar desde tu casa, como puedes estudiar desde tu casa. Todo lo que tú quieras hacer lo puedes hacer desde tu hogar, si tu tiempo es limitado. Si tu excusa es de que, ay, no puedo por los niños, porque ¿quién me lo va a cuidar? Adivinas que desde tu casa puedes trabajar, si ese es el punto, o desde tu casa puedes estudiar. Cuando salgas del trabajo. Así que a todo el mundo con sus excusas, son excusas baratas. ¿Verdad? Vivimos en una temporada donde todo está al alcance. Ahora, yo sé de que el ego de algunas personas que están escuchando le está diciendo, Rubén está loco, Rubén no entiende mi situación. Rubén no sabe lo que le está diciendo. ¿Cómo le va a decir que es posible? Yo sé de que el ego de algunos de ustedes acaba de decir eso ahora mismo. Pero sabes que esta es la parte donde tú le vas a decir al ego, no, es verdad lo que dice Rubén, todo es posible. Y no es porque yo lo digo, porque estos no son inventos míos. Estos son conceptos, ideologías, enseñanzas antiguas, enseñanzas que han sido aplicadas por personas que han alcanzado sus metas, que yo simplemente estoy interpretando aquí. Son conceptos que yo estoy compartiendo nuevamente con ustedes, pero son interpretados a mi manera, pero son ideas que no cambian. O sea, así como se la estoy diciendo, así es como son. Y quiero que ustedes lo pongan en práctica para que vean el efecto de hacer eso. Decir, no, mi ego lo voy a parar. Y el ego, como les dije, va a ser tu peor enemigo. Pero tú vas a ponerle un tape sobre la boca para que tú te enfoques en ti. Una manera adicional de mantener la mente positiva para mantener la motivación es el concentrarte, como te dije, en las cosas que quieres y olvidar las que quieres evitar. Lo repito para que no perdieran el hilo de lo que es. En lo que quieres, no, en lo que no quieres. También enfócate en el poder de la visualización. Imagina que estás logrando tus objetivos. O sea, toma un momento para tú meditar y sentarte, centrarte en tu casa, en tu oficina, en donde tú seas, donde tú estés. Y enfócate, visualiza que estás logrando tus objetivos, de que ya lo lograste, que ya tienes la casa en mano, de que estás caminando por esa casa. Imagínate ahora mismo, este hogar, lo acabas de comprar. Es una casa de ocho habitaciones. Es una casa con un pasillo amplio. Es una casa con una piscina. Tú miras por la ventana, ves la piscina ahora mismo abajo. Estás oyendo el viento. Hay muchos árboles, mucha sombra. Tú miras al jardín, está lleno de flores. Está pintada con colores como te gustan. Es una casa donde se siente la serenidad, se siente la paz. Estás preparando cena para tu familia. Visualiza. Toma este momento para que esta meta, este sueño, venga desde tu mente. Y estás ahí, ya la estás visualizando. Ya la tienes en mano. Ahora actívate para que la puedas realizar. Entonces, te das cuenta del poder de la imaginación, de la visualización. Yo no sé cuántos de ustedes lo hicieron conmigo ahora, pero yo tenía los ojos cerrados y yo estaba visualizando según yo iba hablando todo lo que yo estaba diciendo. Y es prácticamente lo que es el poder de la visualización. El poder de la visualización te mantiene motivado para que tú puedas realizar tu meta. Y el tema del día es cómo mantener la motivación. Entonces, el proceso de la visualización te permite manifestar tu meta. Te permite invitar a la realidad lo que acabas de visualizar. Y sobre todo también en este proceso es importante que mantenga tu fe, tu firme confianza en Dios de que estás dando un paso más hacia la meta y de que la vas a realizar. De que estás confiando en una fuerza superior. Pero por favor, no sean como muchos, de que dicen, yo confío en Dios de que mi meta se va a dar, pero no hacen nada para que la meta cede. No tiene sentido en sentarte, hacer una oración de algo que tú quieres realizar, pero que no existe acción detrás. Eso no tiene sentido. Tiene que haber acción detrás si tú deseas manifestar tu meta. Tiene que haber acción detrás si tú deseas manifestar y materializar lo que tú dices querer. Entonces, de ahora en adelante, pon tu confianza, tu fe en Dios, pero no simplemente te quedes en espera de que venga un ángel, de que venga un espíritu de luz a traspasar las paredes donde tú te encuentras y a darte en mano lo que tú estás pidiendo. Que eso no tiene sentido. Tú tienes que poner acción detrás de lo que estás haciendo, de lo que estás pidiendo, de lo que estás visualizando y manifestando en tu mente. No te sientes a esperar como que las cosas van a caer como lluvia del cielo. Yo sé de que hay muchos milagros que suceden. Y si Dios quiere manifestar algo así en tu vida, pues que así sea en su voluntad. Pero no te quedes tú en acción de pereza, esperando de que se te va a dar así nada mala cosa. Manifiesta, visualiza, pero ponte en acción. Haz la llamada que tienes que hacer. Sal a la biblioteca a leer el libro que tienes que leer. Ve a la librería a comprar el libro que tú dices que te va a motivar. Habla con la persona que te va a mantener el espíritu en alto. Relacionate con mentores y personas que han alcanzado lo que tú quieres. No te quedes en espera, que eso no tiene sentido. Eso es como algo insano, es como una loquera. El decir, voy a visualizar, voy a manifestar, yo quiero. Pero te quedas en la casa todos los días, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, sin utilizar los recursos. Y si estás en casa, no hay problema. El internet está a tu alcance. Utiliza el internet para que salgas de tu casa, tecnológicamente hablando, y encuentres los recursos que tú dices que te van a ayudar en tu meta. El punto es de que todo está a nuestro alcance. Y si tú quieres algo, you have to go and get it. Tú tienes que ir a buscarlo. No puedes quedarte a que venga un arco iris que entre como en el mundo de la fantasía. No. Ora, confía en Dios. Nunca he dicho que haga lo contrario. Pero toma la acción necesaria para que Dios pueda bendecir tu acción. Y eso dé fruto. Dejemos también los problemas atrás. El ser humano que dice que no tiene problemas, es uno que te habla mentira. Porque los problemas existen a diferentes niveles, pero en la vida de todo el mundo. Existen problemas económicos en algunas vidas, en otros son problemas de salud, en otros son problemas familiares. Pero el hecho es de que todo el ser humano tiene problemas de vez en cuando. Y tenemos que realizar esa parte, reconocer que es parte de la vida y no dejarnos agotar por eso. Los problemas tienden a ser un destructor de la motivación. Cuando hay problemas queremos dejar todo y tirar la toalla y echar todo a perder, darnos por vencida, olvidarnos de lo que queremos. Y estos son los problemas que ocasionan estos sentimientos, que te deprimen, que te acaban con tu motivación, que acaban con tu tranquilidad, con tu paz y con tu vida. Pero hoy tú vas a manifestar porque tú quieres lo que dices querer y porque tú confías en Dios y porque tú crees en tu capacidad. Tú vas a manifestar lo que tú quieres. No permita de que el problema sea un destructor de tu motivación. Tienes que aprender a desasociarte de tu problema. Distrae tu mente. Distrae tu mente de las cosas que te preocupan. Enfócalas en el trabajo, en el negocio. Enfócalas en tu objetivo. Y no permitas que tus pensamientos se dirijan al problema. Todo en la vida tiene solución. Y lo único que no tiene solución es la muerte. Y aún así en la muerte hay un renacimiento porque nunca morimos. La energía siempre se transforma. A otro estado. Así que todo lo que quieres hacer, toda la transformación, todos los cambios están en tus manos y lo puedes realizar. Hay que aprender a romper la soga que trata de ahorcarte. Y el distraer la mente de esas cosas negativas es la manera de mantener tu motivación. No pierdas tiempo viviendo en un mundo de pajaritos volando y pon acción para que ese mundo se realice. No solamente es manifestarlo en la mente. Es muy bueno imaginarlo, pero do what you can. Haz lo que puedas porque está en ti. No hay excusas para nosotros mantenernos sin realizar nuestros objetivos. Y esto puede ser a diferentes niveles. No tiene que ser algo... Todas las metas para cada cual son diferentes. Pero si tú tienes esa meta y es a la que tú le tienes emoción y la que tú quieres para ti, then make it happen. Encuentra la inspiración. Encuentra la inspiración. Lee historias de gente que te inspiran. Piensa de tu meta diariamente para que mantengas la motivación. Ese tablero de visión o ese boletín de visión que te mencioné, ponlo allí. Y comprometete para hacer una cosa diariamente hacia tu meta. O dos o tres. Pero diariamente algo hacia la meta. Y sabes que si todos los días tú haces algo hacia esa meta, eventualmente se va a volver a una realidad y la vas a realizar. La vas a realizar. También una de las cosas que son extremadamente importantes en la realización de nuestras metas y sobre todo en el mantenernos motivados, es en el descansar también. Tenemos que descansar. Porque muchas veces cuando no descansamos, nuestra vida se vuelve como desorganizada. Porque el descanso es crucial para el ser humano. Ahora, yo no digo que descanse de más, porque obviamente eso también puede ser dañino. Pero si tú te sientes de que estás trabajando en algo, tienes la mente un poquito tapada, agotada, pausa, descansa. Ve, tómate un té, tómate un café. Vete a mirar el patio de tu casa o al cielo, meditas, reflexiona, pero descansa. Asegúrate de que tú tengas el descanso o el tiempo para esto también. ¿Por qué? Porque es aquí donde también muchas personas fallan. Porque han hecho todo lo que yo he dicho hasta el momento, pero también se olvidan de descansar. Y no somos máquinas que trabajamos 24 horas al día. Necesitamos descansar porque eso también nos quita salud. Cuando no dormimos, cuando no descansamos, no tenemos salud. Entonces, trabaja lo máximo que tú puedas, pero no te olvides también de renovar tu energía y de relajarte para que tú puedas continuar el próximo día en la meta. Muchas veces hay personas que están trabajando en una idea, en una meta. Y ¿sabes cómo ellos hacen para tomar el próximo paso? Sacan tiempo y dicen, ok, tengo que sacar cinco minutos fuera de la computadora. Tengo que sacar cinco minutos fuera de este diario que estoy escribiendo, de este libro, de este artículo. Puedo sacar cinco minutos fuera del gimnasio. Déjame dar una vuelta alrededor del gimnasio para descansar el músculo, para volver. El descanso es necesario. Y cuando tú descanses, vas a volver. Tanto un par de horas como pueda ser 15 minutos en medio de lo que es una tarea. Así que distrae tu mente, mantén tu motivación. No permita que nadie te saque de tu meta. Si tú trabajas hacia ella, seguro que la vas a realizar. Pero si te quedas esperando de que el alcohíris llegue a tu ventana y de que exista un gran milagro, como que sin acción se te va a dar lo que tú quieres, entonces estás viviendo en un mundo de fantasía y no digas que no te lo dije. Y llega ahí el tiempo y no se te da, pues allá tú, porque no seguiste el consejo. You have to do your best. Tienes que hacer lo máximo para que se te dé tu meta. Y si es importante para ti, entonces tienes que ser íntegro, íntegro en eso y permitir de que se te dé. Porque si no, no vas a conseguir la cosa. Mantener la motivación es extremadamente necesario. Le voy a recalcar, le voy a repetir simplemente los puntos. Es mantener la actitud positiva. Aunque llegue un huracán, es dejar los problemas atrás. Porque los problemas son parte del mundo, de la vida y ellos van a llegar. Es encontrar inspiración en los demás. Es en leer un libro. Es en pensar diariamente sobre tu meta. Es en crear afirmaciones positivas. Es en asegurar también el tiempo del descanso. Pero sobre todo en poner acción detrás de cada una de las cosas que tú dices que quieres realizar. Yo creo firmemente en ustedes. Yo creo firmemente en que cada uno de ustedes tiene el potencial de que tienen lo necesario. Crea tu tablero de visión. Crea tu boletín de visión. Corta de tu revista la meta, la misión que tú quieres. Ponla en un board para que tengas la memoria y el recordatorio diario de que se te va a dar. Y haz una cosa diariamente que trabajes esa meta y verás cómo se te va a realizar. Yo espero de que ahora ustedes, igual que yo, estén súper motivados con todo esto. Y ¿sabes qué? Estos temas de motivación, de prosperidad, de superación y más serán parte de los temas que voy a compartir en el taller que voy a hacer en el seminario. Del cual espero que ustedes ninguno se lo pierdan. Será en la ciudad de Nueva York, por cierto. Pero también para los que están lejos, no se preocupe que no me he olvidado de ustedes. Lo que puedan llegar, les invito a que lleguen. Así que si tú estás en New Jersey, en Connecticut, yo te voy a dar suficiente tiempo para arreglar todo para que vayas al seminario. Pero los que están, por ejemplo, en California, los que están en la Florida, los que están en Suiza, en Alemania, que no puedan venir. Entonces, yo le tengo algo especial a ustedes también. Pero el seminario va a ser muy importante y muy especial. Y yo tengo seguridad de que con lo que voy a compartir, enseñarles en ese día, ustedes van a dar un paso más hacia su objetivo personal. Así que no te lo pierdas. Y pasa la voz. Invítame a dos o tres personas que vayan contigo porque dicen de que tú eres con quien tú andas. Así que si tu círculo es lleno de motivación y de estos puntos y enseñanzas, pues más puntos hacia ti. Sigue también todo lo que hago aquí en las redes sociales de Facebook. Me vas a encontrar bajo Rubén Ricard o bajo temas espirituales, con excepción de Twitter, que en Twitter estoy bajo radio espiritual. Y también bajo Rubén Ricard. O RR Ricard. También en SoundCloud lo mismo, en Pinterest, en todas. Rubén Ricard o temas espirituales, con excepción de Twitter, que es radio espiritual, ya les dije. Te pido de que compartas el enlace del programa en Facebook, de que recuerdes que siempre queda en archivo. El tema de hoy fue un tema súper de inspiración, de motivación. Y yo sé de que muchos de ustedes van a sacar provecho de todo lo que hablé hoy si lo ponen en práctica. Mañana estaremos aquí hablando de un tema súper importante también de la espiritualidad, que lo va a permitir a ustedes también encontrar esa serenidad y esa estabilidad. No te lo puedes perder. Y quiero de que pases la voz. Vamos a seguir llegando más hogares, llegando más casas, más minta, más personas, porque esta es la misión. Gracias mil por tu apoyo en el día de hoy. Recuerda que las consultas las hago dos veces en semana por teléfono. Para la gente que está a distancia la puedes pedir por la página de consultas en temasespirituales.com. También me puedes llamar al 718-577-2076 o al 347-932-9168. Ahí tienes los dos medios y a las órdenes para servirles. Los quiero mucho que pasen un excelente jueves. Recuerda de que es Día de San Jorge para los devotos. Y también en lo general que se enfoquen. La tarea desde que acaba el programa es trabajar en su tablero de visión. Así que si tienes tiempo, vete ahora mismo a trabajar en tu tablero y asegurar de que tus metas estén manifestadas, visualizadas, materializadas. No hay excusa. Yo creo en ti y tú sí puedes que nadie te diga lo contrario. Hasta la próxima. Los veo mañana. Chao. Chao.